No sé si conté mal amigo Pero la última escalinata para llegar a la cruz si eran 21 escalones, 7 por 3, 21 Pero la de abajo conté 23 Y los escalones del caracol conté 28 O a lo mejor conté alguno mal, pero debe ser múltiplo de 7 Yo pienso que cuenta el de abajo y el de arriba Yo ya me voy, pero mi amigo Gracias, 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 gracias 7 veces gracias Hasta luego Que le vaya bonito y con cuidado